Un contingente de más de 50 madres acompañadas de sus hijos marchó junto con Jessica, la madre del niño de tres meses que fue robado el pasado jueves en León para pedirle a las autoridades que la ayuden a recuperar al menor. Acompañada de su tía y su suegra, la joven madre se reunió con otras mujeres la mañana de este domingo en el arco de la calzada para iniciar un recorrido por la calle Madero hasta las puertas de presidencia municipal. El contingente, cuya mayoría se trataba de madres de familia acompañadas de sus hijos, consignaban y exigían a las autoridades seguridad para sus familias y principalmente que dieran con el paradero de Marcos Iván Agustín Galindo. La madre del menor señaló con lágrimas en los ojos que las autoridades no han realizado las acciones correspondientes, dejándola sola en la tarea de buscar a su hijo. Por su parte, Rosana Montes, abuela paterna del bebé desaparecido, quien también asistió a la marcha, señaló que las autoridades únicamente han dado largas. Que no, nomás nos dicen que sí, que sí y no, pues no hacen nada de su parte, porque en otras cosas sí están y en esto que deben de estar, no. La marcha, que dio inicio cerca de las 11 horas, juntó a familias leonesas, las cuales no dejaron de exigir una respuesta a las autoridades debido a la carencia de resultados durante el recorrido a la zona peatonal. Queremos justicia, queremos que regresen a Marcos, eran las consignas de la marcha pacífica de las madres de familia. Cabe señalar que en búsqueda de que las autoridades volteen a ver este caso, los organizadores de esta marcha buscarán realizar una más el próximo miércoles por la mañana.